Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y en el día de hoy les voy a invitar a meditar juntos con las dos palabras que al unirse son las más poderosas. Pues cuando las mencionamos a la vez, todo lo que sumamos detrás de ellas le dan forma a nuestra realidad cotidiana. Ponte cómodo o cómoda. Cierra los ojos. Comienza a ser consciente de tu respiración. Solo respira lenta y profundamente. Con cada respiración, permítete relajarte cada vez más. Mantente atento a tu respiración y a mi voz. Yo soy abundancia. Yo soy paz y tranquilidad. Yo soy valiente. Yo soy alegre. Yo soy optimista. Yo soy un imán para todo lo bueno. Yo soy quien maneja mi vida. Yo soy fuerte e independiente. Yo soy mi propio poder. Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga. Yo soy una persona querida por todos. Recuerda, repite esta meditación guiada de afirmaciones positivas. Yo soy la cantidad de veces que creas necesarias para fijar estos pensamientos. Yo soy un imán para todo lo bueno. Yo soy un imán para todo lo bueno. Yo soy un imán para todo lo bueno. ¡Gracias!